Las autoridades del estado de Quintana Roo, Caribe de México, informaron que se mantiene la alerta máxima del estado por las fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora que acompañan a la tormenta tropical Gamma que tocó tierra este mediodía en el municipio de Tulum, parte central del estado. Además, las autoridades advirtieron que las bandas nubosas que acompañan al fenómeno meteorológico se mantendrán sobre la península de Yucatán hasta el domingo. De acuerdo con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se esperan fuertes afectaciones en los municipios de la zona maya por los escurrimientos de las lluvias en Chiapas, Campeche y Tabasco. En el transcurso de las primeras horas del sábado se dejaron sentir fuertes ráfagas de viento en toda la parte norte del estado, lo que provocó la caída de árboles, el corte del suministro eléctrico en muchas zonas, inundaciones e incluso retrasos y cancelaciones en vuelos en el aeropuerto internacional de Cancún. Las autoridades de protección civil reportaron el hundimiento de una embarcación turística que se encontraba anclada en Playa Tortugas. Ante el hecho, prestadores de servicios turísticos cercanos intentaron sacar la flote, pero nada pudieron hacer ya que las olas de hasta tres metros de alto dificultaron las labores. ...